Ahí cantemos hermano Eliseo como cantamos siempre para que hagamos conciencia Y usted hermano trate de sonreír porque estos videos van a muchas partes Trate de sonreír, y vayan ahí con el ojados No, 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 dale, y cántale a nosotros Que vean los de allá, para donde vayan los videos Que vean que estamos contentos porque Jesús nos salvó, amén Gloria al Señor Cantemos hermano Eliseo el libro y el lleno del evangelio No lleno del evangelio, no No, este, el fin del mundo hermano, el Señor A ver hermano Rafa, venga y dale a cantarle Venga hermano Rafa, córrele ¡Pero córrele! Aquí tenemos la segunda ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Alarga al Señor Jesucristo! ¡Aleluya! El fin del mundo se acerrá ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se está cumpliendo como escrito está En estos días En estos días saldrá la gente Desesperada por su maldad Es el Dios y el sufrir del diente Lo que predica ya no existirá Quiero amigo Jesús te ama Ya lo hagas duro tu corazón Ríndete a Jesús que quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Quiero amigo Jesús te ama Ya lo hagas duro tu corazón Ríndete a Jesús que quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Jesús que quiere tu alma Ángel, tierra y peligro tu corazón Ríndete a Jesús que quiere tu alma ¡Le promoten los putos! Ríndete a Dios que quiere tu alma Ríndete a Jesús que quiere tu牌 Su sangre tenga las ruedas Todos los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos, los que dedico solamente a Él. En estos días saldrá la gente, desesperada por su maldad. El Señor es un querido diente, los que predican ya no existirán. Querido amigo, Jesús te ama, ya lo hagas duro en tu corazón. Bríndate a Jesús que quiere tu alma, y te reparte la resurrección. Querido amigo, Jesús te ama, ya lo hagas duro en tu corazón. Bríndate a Jesús que quiere tu alma, y te reparte la resurrección. No más un camino hay, para llegar hacia el cielo. Ese camino es Jesús. El vino, el Dios eterno. El vino y pagó por mí. El vino y pagó por mí. Y para llegar a Él, a Él tienes que servir. Aunque busquen lo hallarán, otro camino mejor. Porque tú es tu amor. Porque tú es tu amor. Porque tú es tu amor. Jesús es el Salvador. De nada te vas a reunir. Que creas en un Dios de malo. O en un santo de papel. Estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Porque no soy tuyo. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús te va a decir. Te amo, Jesús te va a decir. Y nadie lo puede ver. Tú sí le puedes mirar. Tú sí le puedes mirar. Si tan solo crees en él Aunque busquen lo veñarán Otro camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador ¿Y cuántos son salvos por medio de Jesús? A ver, vamos a preguntar ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Salvador Si usted no es salvo todavía le aconsejo que haga su decisión Porque acabamos de cantar El fin del mundo se acerca allá Y el asunto no es que usted se muera Sino a dónde va a ir Hay vida después de que muera este cuerpo El alma sigue viva todavía Por lo que en esta mañana hermano Les agradecemos a cada uno de ustedes A nuestro hermano Tito Que está ahí detrás de él De la cámara Aunque ya lo retratamos Ya lo subimos allá hasta arriba hermano Tito Tranquila Y gracias porque se esfuerza a nuestro hermano Su esposa, nuestra hermana Rosita En editar bien estos DVD Y pues si salen feos es porque hacemos mala cara Pero si salen bonitos es porque estamos en oración con el Señor Jesús Amén Gloria al Señor La cámara no miente Gloria al Señor Bueno que vamos hermano en esta preciosa mañana A entrar en el consejo de la palabra Y vamos a Vamos a Meditar Como dice el canto Meditar pueblos todos Bueno Y vamos a meditar hermano En la palabra de nuestro Señor Y como estamos cumpliendo 22 años Todo gracias a nuestro Señor Jesús No porque seamos muy buenos No porque seamos muy inteligentes No porque tengamos muy buena suerte Sino porque simplemente el Señor Jesús Hasta aquí nos ha ayudado Y ha tenido misericordia de nosotros Es la razón Porque a veces hermano La gente se jacta Y dice es porque yo Es porque yo Es porque yo Y van a parar como un abucodonosor Comiendo zacate A lo que Abra su Biblia y Romanos 12 12 Gloria al Señor Romanos 12 12 Cuando lo tenga Indíquelo con un amén A mi no me gusta Hacer mucho preámbulo Vengo de una organización Donde Mencionan a todo mundo Hermano Y al último Mencionan a Jesús No 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 Aquí primero Jesús Y los demás Pues al último Cuentos amables del Señor No agradecemos a cada uno De ustedes hermano Por su apoyo Por nuestros hermanos Aquellos que continuamente Están apoyando la obra Con aquellos que Que traen el agua Que traen la soda Ay a propósito de agua Gracias hermano Que traen el agua Que traen la soda Que traen algo hermano Aquí para compartir Con nuestros hermanos Que bueno Y Ay disculpen Si gusta el agua Ahí hay agua hermano Ahí hay El refrigerador Mande que le traigan agua Lo haré el Señor Entonces hermanos Vamos a leer Romanos 12 12 Cuando lo tenga Indíquelo con un amén Ya lo tenemos todos A ver los que están En el teléfono Este Si están buscando Romanos 12 12 Si Juanito ¿Está buscando Romanos 12 12? Si Ah que bueno Gloria al Señor No yo sé que sí Gloria al Señor Dice Gozémonos En el nombre del Señor Jesús En la esperanza Óyalo bien Gozémonos En la esperanza Suframos En la tribulación Y Enojados Cuando se pongan a orar ¿O como dicen? O como dicen Nosotros los que estamos Claro la sonrisa La sonrisa no va a ser la suya Va a ser una sonrisa Con unos dientotes ahí Pero bueno Ni modo No se crea No se crea mi hermano Solo que Gozosos En la esperanza Sufridos Una vida Una vida En la cual Dios Te toma en cuenta Porque tú Lo tomas en cuenta Si no Señor Mira pues en tu nombre Yo he predicado En tu nombre Ahí está en la iglesia Y mírame Hay los videos del hermano Tito Mira te levanto la mano Y va a decir Pero no te conozco No hermano Que no caigamos en eso Gloria al Señor Ahora 22 años hermano Pasando pruebas Pasando luchas Pasando tribulaciones Aquí estamos todavía Nunca nos detenemos A ver O oír La crítica destructiva Sino la constructiva Y es la razón hermano Que como ignoramos La crítica destructiva Es la razón Que hemos seguido Siempre hacia adelante Así como tú Ignoras La crítica destructiva En tu trabajo Porque si no A la primera Yo hubiera salido Ya no tuvieras ahí Tanto tiempo en tu trabajo Estamos aquí ¿Cuánto no ignoras hermano Y aquel te dice esto Te dice el otro Y quieres esto Y quieres esto ahí Porque te conviene ¿Verdad que sí Juanito? Agarrá el cheque el viernes Bueno Te conviene En la iglesia La gente Se vuelve un poco Delicada Si hay una crítica destructiva Inmediatamente No vuelvo más Todos ahí en la iglesia Son hipócritas Todos ahí en la iglesia Pues Dios que se están alabando A Dios Porque Mira como se comportan Esas críticas hermano Así como en el trabajo Las ignoras Las que te tratan De destruir Tu trabajo Así también ignoras En la iglesia Cuando las ignoras Es que no les haces caso Pero Las tomas en cuenta En tus oraciones ¿Amén? Por eso dice El verso 12 Constantes En la oración Cierta ocasión Alguien me dijo Oiga Usted Está muy pelón Bueno No Me enojé como eliseo Y mandé pedir unos osos Ahí para que No, no, no Nada de eso Nada de eso Usted conoce la escritura Y después hermano Si uno le hace caso A eso Corre con el complejo Hace Aproximadamente Mi hermano Como veinte Años de eso Y todavía tengo Unos cuantos Aquí Si me pongo A pensar En lo que me dijeron Orcia Que no tuviera nada Pero no Nosotros tenemos Que seguir adelante Ahorita entramos El consejo hermano Como tenemos A las cuatro de la tarde Es todo Así me gusta Y Tenemos que Seguir adelante Porque si usted Hermano Da marcha atrás Usted sabe Lo que queda atrás De la Biblia Que hay un lago de fuego Reservado Para el diablo Y sus ángeles Y los seguidores Del diablo Que bueno Que usted Sigue a Jesús Uy No dice amén Que bueno Que usted Sigue al Señor Jesús Que bueno Que seguimos Al Señor Jesús Porque no hay otro Dios Tan grande y poderoso No lo hay No lo hay Tan grande y poderoso Hermano No lo hay Solamente Jesús Amén Como decimos Y aunque el diablo Se enoje Y se ponga a murmurar ¿A quién le cantamos? A Jesús Amén Canta muy feo Dicía mi hermano Eliseo Y son los mismos cantos Y no los canta No se los ha aprendido todavía No se crean No estamos aquí hermanos Para echarle en cara Que no canta Sino Para decirle Que si tiene a Jesús En su corazón Tiene que estar alegre Aunque No danse Pero puede moverse ¿Verdad? Mire yo no muevo los pies Mire Duele el Señor Amén Estamos aquí Bueno Que salgamos Alegres Contentos Porque esa cámara No miente Ahí se refleja hermano Cuando yo miro Pongo una pausa Hago grande la imagen Y veo algunos ¿Qué pasará? Otros Otros Agarrados a la banca Como que Que no quieren Que la banca aplauda Pero aquí hermano El que no sonríe Grita Gloria a Jesús Aquí mi hermano El que choquea Mi hermano Tiene que correr Amén Y Yo he visto los besarritos Cuando corren la manada Que terrible hermano Y saltarán Correrán Como que cerra la manada Ahora Tú tienes que seguir adelante Hermano Hermano No importa hermano Que te digan Estás muy feo No importa que te digan ¿De qué sirve cosa la iglesia? No importa que te digan Ahí estás en la iglesia Aplaudiendo Gloria a Dios Gloria a Dios No importa que te digan Santurró No importa que te digan Estás en la No estás en lo correcto No importa mi hermano Tú sigue adelante Porque la única verdad Se llama Jesús La única vida Está en Jesús La única fe Está en Jesús La salvación Está en Jesús Y quien viene Por aquel Que se ha arrepentido De toda su maldad Es Jesús Y quien viviremos Arriba Es con Jesús Bueno Ese es un to tuyo Si quieres seguir adelante Dice Filipenses Capítulo 3 Filipenses 3 Verso 13 Fíjense bien hermano Lo que dice Filipenses 3 Verso 13 Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo Y alcanzado Todo Desde el apóstol Pablo Pero hago Una sola cosa Que le pongo Mucha atención Al chisme Ah no 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 Espérame tantito Sino que hago Una cosa Y le pongo Mucha atención A la crítica Destructiva No tampoco Que me olvido Ciertamente De lo que queda Atrás Y me extiendo A lo que está Adelante Y dice Jesús Yo voy adelante Y mis ovejas Me siguen Porque conocen Mi voz Porque saben Quien soy yo Y por eso Mis ovejas Me siguen Solo que prosigo Dice A lo que está Adelante Y lo que está Adelante Se llama Jesús Porque Jesús Porque Jesús Es la meta Jesús Es el premio Del supremo Llamamiento Que le ha hecho A cada uno De nosotros En Dios En Cristo Que es su sacrificio Con lo que hay usted Usted que dice Llama a Jesús Pero Duerme de espaldas Con espaldas Con su esposa Con su esposo Y Pablo juzga eso Y dice Tú mismo No puedes Despreciar Tu propio cuerpo Porque tu esposo Y tu esposa Son el mismo cuerpo Estamos aquí Somos uno Amén Somos uno En el Señor Y Jesús fue La oración de Cristo Fue esta Padre Que todos los que han sido Salvos Que sean uno En mí Como yo soy uno En ti Porque hermano Hay que perseverar Buscando Lo de ahí de arriba Si has venido aquí A ver que zapatos Trae hermano Tito Hazme que lleguen Porque llevo nombres A ver que votos Trae hermano Rafa A ver si los cuatros Se cortaron el pelo Oiga Si vienes a eso Está bien No hay problema Pero no No critiques La obra del Señor Porque tú y yo Somos la obra del Señor Amén Que orejón Que narizón Que importa Soy la obra del Señor Que pelón Que greñudo Y traigo esta colita acá Que importa Soy del Señor Soy la obra del Señor Y Jesús dijo Lo que a ti te hacen A mí me lo hacen Solo que tenemos Que tener mucho cuidado Si pero mira Como anda vestido Pero mira Que espalda se pone Mira que pantalones Se pone Mira que zapatos trae Mira que se puso Un diamante En el dedo gordo Y en la uña grande Ese no es tu problema Tú no eres Dios Tú no vas a arreglar nada El que arregla las vidas El que arregla El caminar De todo ser humano Se llama Jesús A él te da la honra Y a él te da la gloria Razón Con razón Dijo Jesús Mateo 6.33 Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Las demás cosas Vienen por añadidura Bueno ya fui a la iglesia Ya aplaudí Ya le canté al Señor Sobre que ahora Déjame ver Déjame ver A quien critico Déjame ver A ver como andan estos Déjame ver Como andan aquellos otros Si Dios te pone Mi hermano Que tú veas a alguien Óyelo bien A alguien Que está contigo En la iglesia Y que lo veas Que anda mal Dios te lo pone No para que le pongas El pie arriba Sino para que le des la mano Y llegue el hermano Adelante En el nombre glorioso De nuestro Señor De nuestro Señor Jesús Levántate Y anda en el camino Del Señor Pero cuantas veces Mi hermano Vemos personas Lavados Bautizados Y los vemos fracasados En lugar de tenderle la mano Le avientas una piedra Para que se hunda más En lugar de darle la mano Estoy predicando esto hermano Porque esto es lo que nos ha ayudado A sobresalir Y a seguir adelante No somos de los que le ponemos Hermano El pie a alguien Sino de aquellos Somos aquellos Que le damos la mano a aquel Para que salga Del lago cenagoso Para que salga De las tinieblas Y se venga La luz admirable De nuestro Señor Jesús Pláudale fuerte hermano Si quiere aplausile Persevera mi hermano Perseveremos Y vamos siempre Hacia delante No te canses Mi hermano De perseverar En pedir No ya para que voy A la iglesia Ya no siento nada ¿Qué estoy haciendo Allí en la iglesia? Si tú como esposo Como esposa No me hablas ¿Qué estoy haciendo Allí en la iglesia? Si mis hijos Ya no me respetan ¿Qué estoy haciendo Allí en la iglesia? Si soy un ser A la izquierda Llego a la casa Mi esposa No me respeta Llego a la casa Mi esposa No me respeta Llego a la casa Mis hijos No me toman en cuenta ¿Qué estoy haciendo En la iglesia? ¿Dónde está Señor Tu promesa? ¿Dónde está Tu insistencia? Voy a andar Muchos ahí Un millón y pico De personas Desempleadas Haciendo fila Para que les den El chequecito De 600 dólares Otros Están esperando Y no les importa La interperie Y no les importa La línea Ahí están esperando Mi hermano Para hacerse el examen Del COVID-19 Ahí están ¿Dónde están aquí Los que hacen fila? Para escuchar La palabra del Señor Unos cuantos Porque los demás Están durmiendo Aquí alrededor Y han conocido La verdad Pero no han querido Caminar en la verdad Porque viniendo aquí Se pueden contagiar Pero alguien me dijo En estos días pasados Y no va a la iglesia Porque se contagia Pero Si fue la fiesta De fulano Sutano Y allá no se contagió Le dan más prioridad A los de afuera Que a los de aquí De adentro A los de afuera Si pueden andar Como les pegue la gana A los de aquí De adentro Mi hermano Cuídate Y no te acerques Y ten mucho cuidado Y no estoy diciendo Mi hermano Que seas descuidado Sino lo que estoy diciendo Mi hermano Que ahora El justo Por su fe vivirá Y todas las cosas Ayudan a bien A los que amamos a Dios ¿Cuánto has perseverado En pedir? No a mi Dios no me oye No le hablas A mi Dios no me da Pues no le pides Estoy buscando esto Y no lo puedo encontrar Oye debajo de las almohadas Con la sábanas Hasta arriba Bien tapado Y estoy buscando Y estoy esperando En el Señor Y esperé pacientemente En el Señor Pero no me contestó Levántate perezoso Mira la hormiga Búscala al Señor Mira la hormiga Que en el tiempo Fácil En el tiempo Que no es difícil Junta su comida Cuando viene el tiempo Difícil Ya está preparada Es la palabra de Dios ¿Qué dice Lucas 11 11 9 Busca Pide primeramente Pero así que pide Lucas 11 Verso 9 Dice el Señor Lucas 11 Verso 9 Yo les digo Yo les digo Dice Jesús Pidan Y van Se les va a dar Lo dice Jesús No lo digo yo Mi hermano Lo dice el Señor Jesús Pero mejor hermano A veces No lo critico Sino simplemente Le digo Espérsese más Por pedir al Señor Por venir aquí Mi hermano O a donde Ustedes se ir A buscarle al Señor Pero a veces Mi hermano Estamos haciendo Files en ciertos lugares Porque me van a dar Una botella de agua No lo critico Voy a hacerlo Pero tiene que buscar Primeramente al Señor Capítulo 11 Verso 9 Les digo Que pidan Y van a recibir Que busquen Y van a hallar Que llamen Y se les va a abrir la puerta Esto es palabra de Dios Y si has fracasado Es porque no Quieres buscar Es porque no Quieres llamar Es porque no Quieres pedir Están arruinados Algunos Por no levantar Las manos al cielo Y decirle Padre celestial Mírame la condición Que estoy Necesito una bendición Señor De un mundano Levantar Las manos Al cielo Y que gran ejemplo Para nosotros Que esperamos Recibir el Señor Y levantó Las manos Al cielo Y dijo Jesús Échame una manita Fue su petición Jesús Échame una manita Y ahora la miramos No sé cómo Pero muy prosperado Con esa manita Que el Señor le dio Y si aquel juez injusto Que no respetaba Ni a Dios No respetaba Ni a hombre Ni a nadie Le hizo justicia A la viuda Cuanto más Nuestro padre celestial Que te ama Como que eres tu hijo No te va a dar Lo que tú pides No te va a abrir La puerta Cuando llamas No te va A dar Cuando estás buscando El tiempo hermano De que tomemos en serio Las cosas de Dios Para no ser unos fracasados Es tiempo mi hermano De respetar Lo que es de Dios Amén Aquí ves esos palos Aquí ves ese piso Pero esto es bendición de Dios Amén Esto es bendición de Dios Y muchos Desearán hermano Un besito como este Sin embargo están en su sala Viendo al predicador O están con su teléfono Ese es mi pastor Cuando Jesús sigue diciendo Deja de congregarte Como algunos tienen por costumbre O como dice No dejes de congregarte Pero señor Jesús Es que tú no sabías Que iba a haber una pandemia Por eso dijiste No dejes de congregarte Porque no sabías Que ahí iba a haber Íbamos a estar allí Confinados Encerrados No sabías Que los gobiernos Iban a mantener encerrados En la casa Porque Jesús dice Yo lo sé todo Y no tengo necesidad Que nadie me diga nada No dejes de congregarte Como muchos O algunos tienen por costumbre Solo que Empieza hermano A su lado tu orgullo A su lado tuyo Y empieza a pedirle Empieza a buscar Empieza a llamar Tres cosas Pide, busca y llama Oye mi hermano No tiene esto Que me de Oye hermana Este Si me puede dar esto Hermano No puede dar este otro No es así Arrodíllate Antes de que tú pidas Él ya sabe Lo que tú necesitas Pide, busca y llama ¿A la ley?